Porque todo el tiempo cuando no hace un libro de Jenny está en entrevistas y está esto para sacar dinero. Ojalá que le paguen, para que no se ande muriendo de hambre. Pero esa gente no tiene derecho de hablar nada de Jenny ni de sacar nada de Jenny. Cuando fui con Jenny a México fue en noviembre 2 y me dijo, Amar dijo, ahora que regrese yo, dice que ya termine este programa de La Voz, voy a descansar y voy a sacar para afuera todas. Lo que pasa, que nunca va a terminar este problema de chismes. No, no, yo lo veo más lejano todavía. Y me dice a mí, Chay, ¿qué quiere para el año 23? Un hombre. Un hombre. Estaba en mi mente eso. Le dije, lo que yo pido, le dije, es unidad en la familia. Y que los corazones que están tan duros, Dios los convierta en corazones de carne, amorosos, que sepan amar. Ya de veras. Uno trata de ser amable con las personas, pero le cambian mucho. Sobre todo en el TikTok, yo no sé qué se gana toda esa gente que nos odia allí. Pero, pues ojalá que Dios les dé de más para que nunca se fijen en los riberas. Yo le pido a Dios, dale de más. Sé que se saquen la lotería para que no vuelvan a meterse a hablar de la gente. Porque hay cosas que ni uno sabe y que otra gente sabe. ¿Cómo están? Espero que ustedes estén bien, porque yo estoy bien. Más para allá que para acá. Toallita, ¿por qué? Ay. Se está estorcando. Darme la toallita de Eduardo. Empezamos el ayuno de Daniel y, pues, espero en Dios que nos sane. ¿Verdad? Porque dice que lo que tú le pidas a Dios en ayuno y oración, él te lo puede conceder. Bueno, la oración es muy poderosa. ¿Quién sabe el ayuno? Pues el ayuno va junto con la oración. El chiste es que hagas algún sacrificio en tu cuerpo para poder merecer. Entonces, hicimos un caldito de verduras. ¿Este chilito qué? ¿De molcajete o de qué? Sí, de molcajete. Entonces, hice un guacamole con pan de sequiel, que viene siendo que es pan de trigo. Es el que debe uno de comer en el ayuno. Nada de harinas, nada de leches, nada de... Entonces, ¿no está hecho de harina? No, no. Es de puros granos. Empezamos el año mal. ¿Por qué? ¿Con chismes? ¿Con chismes? Pues de la misma familia. ¿Pero qué dijeron? No, mira, yo el día que fui al jueves, cuando fui a la iglesia, el jueves, y ahí estaban ya los reporteros. No respetan ni la iglesia, no respetan nada. Y me agarraron ahí en lo oscuro, porque estaba oscuro. Allí en la entrada de la iglesia no hay mucha luz para ver siquiera. Me dijeron que sí que pensaba yo de todos los chismes, de que... Pues sí, pero ¿de qué chismes estás hablando? De lo de la yénica, que estaba diciendo. ¡Oh! Entonces yo, yo este... Pues si sanan, si eso sana el que hablen, pues que... Yo lo que sí dije, que si yo hubiera sabido, ese secreto se va a la tumba conmigo. Porque yo no voy a sacar el secreto de una hija mía o de un hijo, no lo voy a sacar. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a dar gusto a otra gente? No, claro que no. Pero bueno, si eso la sana. Y lo que sí dije de Laura Lucio, que esa es come cuando hay. Porque todo el tiempo, cuando no hace un libro de Jenny, está en entrevistas y está esto para sacar dinero. Ojalá que le paguen, para que no se ande muriendo de hambre. Pero este... Esa gente no tiene derecho de hablar nada de Jenny, ni de sacar nada de Jenny. Cuando fui con Jenny a México, fue en noviembre, dos. Y me dijo... Amá dijo, ahora que regrese yo. Dice que ya termine este programa de La Voz. Voy a descansar. Y voy a sacar para afuera todas. Esta y esta y este y este. Entre ellos iba la Laura Lucio, iba Pitzalgado, iba las que tenía de asistentes. Todos iban a correr. A mí me dijo Jenny. ¿Y cómo era tan amiga de Laura Lucio? Si a mí me dijo que le iba a correr. Nomás hablan por llamar la atención. Esa mujer, yo creo que en su vida quiso ser cantante. Debería haber sido actriz. Algo hubiera estudiado para que no tenga que hablar de la demás gente para vivir. O para sacar un libro de Jenny. O algo. Entonces se le demandó y todavía ya anda de mi totera. Todavía no aprenden. Por eso te voy a ir un montón de chismes. ¿Quién la demandó? Pues la compañía de Jenny. Me dijeron, pues dice chiquis que ahora en febrero viene con todo. Que viene a hablar de Juan y de Rosy. Dije, bueno. Pues está bien. Si eso sana su corazón, que hable. Que diga lo que tenga que eche para afuera todo. En fin. Que Juan y Rosy no están muertos. Se pueden defender. Si algo no está bien de lo que dicen, ellos se pueden defender. Y mis nietos también se pueden defender de lo que les digan. Lo que pasa, que nunca va a terminar este problema de chismes. No, no. Yo lo veo más lejano todavía. Y me dice a mí, el Chay, ¿qué quiere para el año 23? Un hombre. Un hombre. Estaba en mi mente eso. Le dije, lo que yo pido, le dije, es unidad en la familia. Y que los corazones que están tan duros, Dios los convierta en corazones de carne, amorosos, que sepan amar. De veras. Pero, bueno, esa es una petición que hay para este año. Ojalá que sí. Y si no, pues yo creo que me voy a morir con las ganas de ver la unidad en la familia. No sé. En eso que te preguntan de las muchachas, de mis nietas. Ajá. No deberías de enojarte ni nada, porque si contestas, siempre te van a estar preguntando. A mí ya no me preguntan nada. No. Si no contestas, también. No. Ya. Y si contestas bien, ah, y luego en el TikTok pusieron todas las cosas, no como se dijeron, si lo las pusieron, como que yo estoy hablando de mis nietos, no que estoy hablando de Laura Lucio o que estoy, lo que estoy diciendo. Entonces le dije a la muchacha que escribí ahí, le dije, ve la entrevista que se hizo, vayan y véanla para que vean en YouTube cómo la hice. Porque eso es lo que hace que los chamacos se enojen más porque sí lo creen lo que uno no dice. Y los tiktokeros, no sé qué se ganan. Yo no sé si están ganando dinero porque yo no estoy ganando casi con el TikTok. No creo que gane tanto para echarse tanta enemigo encima a uno. Yo no creo que valga la pena, vaya, sacar, juzgar, sacar mentiras y todo eso. Yo no sé qué mitotes se vengan en este año y qué más venga, pero pues... Pues te voy a decir que cada día hay más y más y más y más y más problemas. Cada día hay más. Así es de que tenemos que estar impuestos a estarnos defendiendo. Entonces los medios van hasta la iglesia. Si hubiera sabido que estaban, me voy por la otra entrada. Pero no sabía, nadie se dio cuenta y no nos dijeron. Y como Pedro no fue porque Pedro estaba enfermo, entonces pues ni chance que le dijeran, pues allí están los medios. Si no, pues hubieran agarrado a Pedro también. Que porque tienen que ganar dinero, que porque tienen que hacer su trabajo y que... Uno trata de ser amable con las personas, pero... Le cambian mucho, sobre todo en el TikTok. Yo no sé qué se gana toda esa gente que nos odia allí. Pero pues ojalá que Dios les dé de más para que nunca se fijen en los riberas. Yo le pido a Dios, dale de más. Sé que se saquen la lotería para que no vuelvan a meterse a hablar de la gente. Porque hay cosas que ni uno sabe y que otra gente sabe. ¿No les ha pasado eso? Que llegan y te preguntan algo y tú ni sabías. Exacto, ya. Que ni sabes y... A mí ni me han preguntado de lo que dicen. ¿No? No. Ajá. Pues está bien. Y estuve en Telemundo, yo estuve en otros canales y todo. Y ahí andaba el Che y ahí andaba el... El otro que trabaja para la esta... Han de decir que primero le sacan un pedón muerto que sacarte a ti algo. ¿Verdad? Sí tenía... Estaba bueno el... Oye, ni me fijé, Pedro. El trigo. Porque tiene... ¿Quién no es arroz? No, es trigo. Está durito. Sí. Ajá. Pero está bueno. Ya, porque no te queda muy blandito. Te queda así medio durito como el arroz café. Así queda. Entonces... Pues vamos a ver qué hacemos en este año con esta gente. Aguantar vara. Y sarditos, ¿no? Porque si te agarran ahí de... Sí, luego ni lo agarran a uno de... Sorpresa, uno... Yo a veces que ni veo las redes, a veces que ni cuenta me doy qué es lo que dijeron ni nada hasta que ya alguien me dice o así, pero yo por mí andar yo checando a mis nietos, andar checando a... a mis hijos, qué andan haciendo, qué andan diciendo. No, tengo una vida muy ocupada. Yo creo que parece el tipo de cosas que le conviene cuando la lleguen a entrevistar así de sorpresa, sacar su celular. Sí. Y decir, le espera un tantito dárselo a alguien que la agrave igual, como le hacen. Ajá. Porque si no, luego ellos le cortan, le dita. Ya. Y no tiene la completa y usted ya con eso se puede defender. Eso sí. Sí, pero como te digo, me agarraron de oscuras. Sí. Iba mi nuera y yo y ni cuenta nos dimos. Así que... que estaban ahí. Pues nos vemos. Al rato venimos, volvemos a ver qué nos platican, qué tienen que platicarnos, qué chismes hay con ustedes. ¿Verdad? Porque está cañón. Ya. A mí, a mí, a mí la gente me critica mucho porque nos pusimos a bailar el... Con su rinquititín que se mueve por aquí, con su rinquititín que se mueve por acá, todo mundo le dice a esa morena que no pare, todo mundo le dice que no pare. ¿Lo criticaron por eso? Sí. Hasta los nietos lo criticaron. Hubiese... Usted ya no está para eso. Pues sí. Es que deberías de poner una vieja que sea de tu edad, más o menos, cincuentona, pero te ponen una chamaca. Por eso te... 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 te critican. Pero la gente, ¿por qué tiene que renegar de eso? Pues porque dice que ya estás viejo para ser el ridículo. ¿Dicen ellos? Ajá. Yo vi que están diciendo que... ¿Y tú lo crees? Claro que les creo. Lo miro. Jajajaja. Tu rinquititinkit. Pues la chamaca, yo creo tiene 18, 20 años de edad, para un viejo de setenta y tantos. Casi ochenta años. Me copiaron, me copiaron ahí cuando los cantaba a mis nietos te rinquititinkitinkitinkitin. Así les bailaba yo. a todos. Sí, sí. Aquí en las rodillas los ponía y luego los agarraba de la mano así. Listo pues. Bueno, nos vemos.